¡Eres un malagradecido! ¡Lo será tuyo algún día! ¡No me interesa! Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. En ese nace en 1994, hace ya bastantes años. Nació muy chiquitita, como Jesús en el portal de Belén. Así son las obras de Dios, nacen pequeñas, pero con la fuerza de la gracia y el sello de la garantía de que Dios lo quiere. Nuestro único claro objetivo es transmitir la verdad del Evangelio a través de los medios de comunicación masivos. Somos netamente confesionales. Queremos no solo hacer unión, sino comunión. Ser una plataforma, un buen chasis para llevar al encuentro con Dios. Por eso la productora se llama Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Ella es la directora de la productora, ella es la responsable de todo lo que pasa con nosotros. Nosotros somos instrumentos en sus manos y les pedimos a todos que recen para que seamos fieles a este legado. Estamos en esta serie de parábolas. Hemos escogido primero las de la misericordia, ya estamos trabajando en la parábola del buen samaritano, posteriormente la de la oveja perdida y todas las parábolas que Jesús nos cuenta en su Evangelio, que son muy, muy pedagógicas, traen un fuerte mensaje que puede sernos de gran utilidad. Realizar este corto supuso para mí un gran despliegue técnico, un gran despliegue artístico, en el cual tanto el director de fotografía como el director de arte y yo tuvimos que viajar a Cusco en busca de una locación que justamente pudiera ayudarnos a contar esta historia, ¿no? Y en general este corto ha significado para mí, para todo el equipo que ha trabajado aquí, con nosotros, eso justamente, una gran satisfacción. Bueno, participar en este corto fue para mí una auténtica bendición. La verdad que la palabra que creo sintetiza todo es esa, bendición. Supuso una aventura, ¿no? Porque es la primera vez que yo participo en uno de estos videos para el cine, ¿no? Nunca había tenido yo una experiencia como esta y así que, pues ha supuesto una gran aventura para mí. Fue una gracia de Dios poder participar en este cortometraje. Para mí fue muy gratificante también. Bueno, representar el personaje del padre no es nada fácil porque supone tener que ponerse en el corazón de Dios. El padre eterno es justamente el representado en este padre de la parábola. Por eso a mí también me ayudó mucho el tener que representar a este personaje porque uno va haciendo esos contrastes. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me comporto yo? Incluso como padre de familia. Y cómo este padre se comporta con su hijo. Y eso, en cierta forma, también nos ha hecho cuestionarnos y crecer mucho. El hecho mismo de tener que meterse en el papel de un hijo, del hijo mayor de la parábola, supuso para mí varios días de poder asimilar eso, mucho tiempo de oración. O sea, fue un proceso. Claro, si no rezas no vas a poder interpretar como Dios quiere y como es verdaderamente esta parábola. Pero también me ha ayudado a comprender que la gravedad de lo que cayó este personaje, me ayudó a profundizarlo más sabiendo que cayó totalmente en el pecado, en algo tan podrido como es eso. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Creo que la grandeza de la parábola está en esta historia filial, en este encuentro entre un padre y su hijo, por lo cual esta historia se hace cada vez más presente. Es una historia de encuentro entre el hombre y Dios, entre este hijo y este padre, que tanto a creyentes como a no creyentes nos puede servir para mejorar nuestras relaciones, mejorar como seres humanos y en realidad hacer una mejor historia de nosotros. He rezado el papel, como a nosotros nos dijeron, cuando ustedes participen, recen su papel para que puedan dar todo lo mejor de sí y todo lo que Dios quiere que se transmita a través de la pantalla. Tuvimos que meditar mucho y tuvimos también que investigar mucho. Para ello, leer libros que dan una interpretación de la parábola, para eso también meditar y recontrameditar en la palabra en lo que Jesús quiso expresar, concretamente a mí centrándome más en el personaje del padre, pero también viendo involucrados a los otros personajes con los que me iba a relacionar, porque de acuerdo a eso tenía yo también que reaccionar como padre. Entonces tengo que conocer cómo son mis hijos, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Y al fin de cuentas, aunque fue duro, no fue imposible. Lo más importante de esta historia y de la responsabilidad que uno puede tener con ella es que no se la hace uno para sí mismo, en realidad esta historia. Esta historia en realidad también se la hace para los demás y contarla de esta forma es algo muy importante. También no hay que olvidar que los mismos actores, los que no eran tan principales, nos apoyaban diciendo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. También eso ayudó bastante. El ambiente de compartir ha sido un ambiente intenso, un ambiente, digamos, en donde todos estábamos luchando por obtener el producto. El tiempo de rodaje no fue un tiempo extenso, con lo cual teníamos que exigirnos mucho, pero era una exigencia de todos. El haber tenido tantos extras, la verdad que yo a veces me sentía un poco tensionado, porque estaba cansado, qué sé yo, y varios de los jóvenes que participaron como extras, a veces te tiraban un chiste y uno, bueno, ya te volvía la sonrisa la cara y era como un descanso para uno. Y es verdad, muchas veces son ellos los que hacen más que nosotros mismos. Para nosotros los que trabajamos en medio publicitario y en medio cinematográfico es el hecho de comenzar con una oración. Creo que no es muy común algo como eso, pero que aunado a la solidaridad que había entre todo el equipo, pues generó bastante empatía entre todos y generó que todo fluyera mucho y que fluyera muy bien. Creo que es una de las cosas que más voy a recordar de este rodaje particular. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Respecto a lo que me pedía el director, digamos, a mí lo que más me exigió fue la parte de las expresiones. Había que tener naturalidad. Cuando uno está acostumbrado a otros medios distintos, a veces no es que se pierda la naturalidad, sino que se expresa la naturalidad de otra manera. Y eso nos exigió también, de nuestra parte, cierto profesionalismo a la hora de tener que dar algo que, a pesar de que era nuevo, pues había que ponerlo completamente. Y la verdad es que ese apoyo y esa exigencia de nuestro director a mí personalmente me ayudó mucho. El director me ayudó a mí. Fue la última escena que él me decía intenta naturalizar tu personaje, pero siendo o metiéndote en el papel del rencor. Y fue algo que a mí me dio mucha luz porque pude, me parece, expresar lo mejor de mí en el papel de rencoroso. Profundizar en el misterio de la parábola es algo que trata sobre una pintura en particular que hace un pintor muy reconocido y en la cual a través de ella se encuentran más personajes. Y en la cual identificamos que cada personaje tiene un significado. La producción de esta parábola ha sido, ha supuesto un gran esfuerzo, lo primero, pero también una gran satisfacción. Porque el padre Molina, el padre Rodrigo Molina, inspirador de NS, de esta productora, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, tenía este gran sueño, traer el Evangelio a las pantallas de la televisión. Y porque él estaba convencido de que la palabra de Dios, el Evangelio, ya lo dice San Pablo en su Carta a los Romanos, que el Evangelio es fuerza de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios. Es capaz la palabra de Dios por sí sola, el Evangelio de Cristo, de transformar los corazones, de transformar nuestras vidas. Y nosotros apostamos por esto en NS. Por supuesto ha sido una gran satisfacción hacerle este regalo al padre Molina después de tantos años que él lo estaba esperando. Y es un primer pistoletazo de una gran carrera que nos queda todavía por recorrer. Yo lanzo un llamamiento a, especialmente jóvenes, pero bueno, de todas las edades que estén estudiando o que les gustaría conocer más este mundo audiovisual, pues que se acerquen a nosotros y pueden hacer un voluntariado donde mutuamente nos vamos a enriquecer, porque ellos van a aprender con estas prácticas, los rodajes se aprenden muchísimo. Las oraciones de todos también desde ya las pedimos para que realmente seamos fieles al carisma que hemos recibido y podamos hacer algo agradable al Señor. ¡Véanla! Esta historia tiene mucho que contar. Creo que hay mucho más allá de lo que uno pueda pensar. Es una historia, yo sé, trillada, muy conocida por algunos o por muchos, pero creo que se deja ver. Los invito a que la puedan realmente ver, a que realmente la puedan disfrutar. ¡Suscríbete al canal!